Bienvenidos a LLL Minuto Mentos, yo soy Nachitus y nos sumergimos en el resumen de la segunda semana de Playoffs. Arrancamos con Movistar R7 que le ganó 3-1 a Isurus. El subcampeón de la apertura dominó por completo la serie gracias a un gran trabajo de Summit y si bien el tiburón tuvo un leve respiro ganando el tercer juego, el arco iris no tuvo mayores complicaciones para poder asegurar su cuarto pase a una final consecutiva. Uno que no podrá repetir final es Estral, que perdió en una impactante serie frente a Infinity por 3-2. Si bien arrancó ganando la serie 2-0, la escuadra costarricense nos volvió a demostrar que no tiene problema de luchar contra la adversidad, con una gran labor de Grel y todo su liderazgo, en conjunto con muy buenas jugadas de Soen y Deleza. Con este triunfo, Infinity enfrentará el próximo martes en semifinales a Isurus, para definir al rival de Movistar R7. Eso es todo por esta semana, yo soy Nachitus y nos vemos hasta la próxima.